Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita que eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto y el bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los creadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense hermanos, le doy gracias a Dios que me permite volver a este querido Centro San Martín. Lo he conocido desde hace cerca de 20 años, desde la época de nuestro querido Padre Patricio. ¿Quiénes se acuerdan aquí del Padre Patricio? Muchos, muchos, muchas gracias a Dios. Y para mí es una alegría y es un honor poder servir con el Ministerio de la Palabra en este lugar. Iniciamos nuestro ciclo de conferencias. Estas predicaciones lo empezamos con el noviazgo, es el tema propio de hoy. Hay que tener en cuenta que en distintos lugares se utilizan distintas palabras. A veces se habla de enamorados, a veces se habla de cortejos, a veces se habla de novios o novias. Esas distintas palabras se refieren también a una realidad que se ve de distintas formas, en distintos sitios. Y precisamente en medio de esa ambigüedad y de esa a veces bruma, vamos a tratar de buscar un poco de luz. Aquí vamos a hablar del noviazgo. Y entendemos con esa palabra ese tiempo de una relación especial, exclusiva, entre un hombre y una mujer, que de modo ordinario se espera que conducirá a un compromiso definitivo. Que luego eso tiene distintas fases y por eso se habla de cortejos y luego se habla ya de novios. Esa es una distinción que se hace en algunos países. Se utiliza la palabra novio cuando ya hay una perspectiva próxima de matrimonio. Pero vamos a ver, hermanos, y el Espíritu Santo nos va a ayudar, vamos a ver que es muy peligroso embarcarse en una relación exclusiva, cariñosa, intensa, que no tenga una perspectiva clara de compromiso. Ese es uno de los mensajes centrales de esta predicación. Repito, es dañino, es peligroso embarcarse en una relación afectiva, intensa, muchas veces con intimidad. Es peligroso embarcarse en una relación de ese género si no hay de fondo un compromiso definitivo. Esto deja heridas muy profundas en muchas personas y es precisamente lo que no queremos que suceda. Yo voy a empezar con una aclaración, con un ejemplo tal vez, no sé como tan ridículo que es difícil que se le olvide a uno. Una guitarra. Una guitarra, pues nos alegra con su música, una guitarra cumple una función buena. ¿Qué pasaría, y este es el ejemplo ridículo, qué pasaría si yo tomara mi guitarra muy fina y quisiera utilizarla como una pala, una pala para sacar tierra. Es una buena guitarra, es una guitarra fina, pero yo me volví loco y voy al jardín de mi casa y quiero utilizar la guitarra para mover tierra como si fuera una pala. Tú te puedes imaginar qué poco va a durar esa guitarra. Seguramente se rompe, se ensucia, se estropea completamente. La guitarra es buena, pero la guitarra no es una pala. La guitarra sirve para lo que sirve. Si tengo que mover tierra, por ejemplo, tengo que comprar otra cosa. La guitarra sirve como guitarra, la guitarra no sirve como pala. La guitarra no sirve como pala. Acuérdate de esa imagen. Haz en tu mente la imagen de un hombre completamente mal de la cabeza que toma su guitarra fina de no sé cuántos miles de bolivianos y va al jardín de su casa con la guitarra y empieza a tratar de mover tierra. ¿Qué da esa imagen? Deja esa imagen en tu mente porque eso es lo que estamos haciendo con el noviazgo. El noviazgo es algo bello. Pertenece al conjunto del designio de Dios para la pareja humana, para la familia humana. Es muy valioso. Es una guitarra muy fina. Pero el noviazgo sirve para lo que sirve. El noviazgo no sirve para todo. Y esto es lo que vamos a comentar aquí. Vamos a contar algunas cosas para las que sí sirve el noviazgo y algunas cosas para las que no sirve el noviazgo y de ahí vamos a aprender cómo es un buen noviazgo. Y por lo que veo de algunas parejas que no sueltan sus manos mientras me escuchan, yo creo que puede servir esta predicación. Espero que a lo largo de la predicación no tengan que soltar esa mano. Quítate esa mano. La guitarra sirve como guitarra. La guitarra no sirve como pala. El noviazgo es bello. Pero el noviazgo sirve para lo que sirve. No sirve para todo. Hermanos, cada etapa en la vida humana tiene una función. Y cada etapa en la vida humana tiene sus deberes y tiene sus derechos. ¿Qué es lo que nosotros esperamos, por ejemplo, de una niña, de un niño que tiene 9, 10, 11 años? En la inmensa mayoría de los casos lo que nosotros esperamos es que esa persona, ese niño, esa niña está yendo al colegio, está haciendo sus deberes escolares, está aprendiendo cosas útiles en su casa. para eso sirve esa etapa. Esa etapa sirve para eso. Y ya que les conté el ejemplo de la guitarra, quiero contarles lo que le sucedió a un amigo mío cuando tenía precisamente 11 años. tristemente cuando él tenía 11 años era el hermano mayor de todos los de esa casa resulta que el papá y la mamá se separaron. Fue algo muy doloroso, el papá se va de la casa. Entonces la mamá empieza a delegarle responsabilidades al hermano mayor. Tú encárgate de calentarles la comida a los hermanitos. Tú encárgate de distribuir el aseo. Tú encárgate de que todo funcione en la casa. Tú encárgate, tú encárgate. De manera que este niño antes de los 13 años de edad prácticamente tenía que organizar todo en la casa mientras seguía respondiendo por su colegio. Luego la mamá empezó a presionar esto es una historia de la vida real. Luego la mamá empezó a presionar que tenía que ganar dinero porque no alcanzaba la plata. Consíguete algún trabajo, es un menor de edad, consíguete algún trabajo, algo puedes hacer. El resumen de esta historia es que un día este niño que ya no es un niño sino que es un joven dice mi mamá quería que yo reemplazara a mi papá. Mi mamá quería que a los 13 años yo reemplazara a mi papá, a los 15 años yo reemplazara a mi papá proveyendo las cosas para la casa. Eso funcionó mal. Por supuesto se fue dañando la relación entre la mamá y ese hijo. Llegó un momento en el que casi no se podían ver y finalmente él se fue de la casa porque se cansó de ser papá a los 14 a los 15 años. Cada etapa tiene su razón de ser y como dice hermosamente el refrán hay que vivir, hay que quemar cada etapa. Entonces caigamos en cuenta de eso. En la vida humana no somos siempre iguales. cada etapa tiene su razón de ser y tiene entonces sus responsabilidades y tiene también sus libertades y sus derechos. Lo primero que hay que entender sobre el noviazgo es eso, que es una etapa y que como etapa tiene un principio y tiene un final y ese principio y ese final hay que tenerlos claros desde el principio de la mano porque si no se tiene claro cuál es el término, cuál es el propósito, cuál es la meta del noviazgo, entramos en la dimensión desconocida de los noviazgos eternos y los noviazgos eternos hacen daño, hacen mucho daño porque hay algo dentro del corazón humano especialmente dentro del corazón femenino que sabe que el noviazgo tiene un propósito y por eso la mujer va sintiendo si la relación sigue y sigue y sigue y sigue y esto solo sigue y hay un momento en el que ella dice bueno, pero yo estoy haciendo aquí hay una razón por la que las mujeres viven la dimensión temporal de la vida humana de una manera distinta de nosotros los hombres resulta que la mujer tiene en su cuerpo un temporizador tiene un cronómetro resulta que la mujer no solamente en el aspecto externo del cutis que las arrugas que me estoy envejeciendo no es solamente lo externo el cuerpo le va contando a ella el tiempo que pasa de hecho usted puede hacer la multiplicación para darse cuenta que esto se expresa incluso en términos de células piensa usted en el número de óvulos que la naturaleza que Dios mismo le ha dado a cada mujer usted se pone a pensar cuántos años puede tener una mujer con su periodo que es normal que es natural que es la manera como Dios hizo a la mujer y todos tenemos que tener respeto y cariño por esos procesos benditos porque son diseñados por Dios entre otras cosas el mundo quiere cancelar el periodo de la mujer ¿para qué? para que ella pierda su dimensión temporal se centre en sí misma y esté siempre disponible para el sexo pero volvamos entonces al tema de los óvulos ¿cuántos años puede tener la fecundidad de una mujer? por tener una cifra digamos unos 40 años de principio a fin ¿cuántos periodos puede tener una mujer por año eso cambia por supuesto de mujer a mujer pero podríamos decir que está como entre 12 y 15 periodos al año 15 ya sería bastante pero estamos siendo generosos en las cifras si yo multiplico 15 por 40 a mí me da 600 eso quiere decir que el cuerpo hermoso el cuerpo precioso de una niña tiene 600 óvulos que en su momento se van desarrollando y que van marcando un ritmo entonces el noviazgo está conectado con una realidad temporal tanto del hombre como de la mujer pero ya vemos por qué especialmente la mujer entonces me perdonarán que el lenguaje de esta predicación a veces va a ser un poquito rudo pero a la vez creo que es necesario hablar así y voy a hacer una pregunta que alguien la puede sentir fuerte casi vulgar pero no tiene nada de vulgar es simplemente la naturaleza la biología preciosa del cuerpo femenino y la pregunta es esta ¿cuántos óvulos se merece este hombre? ¿cuántos óvulos se merece este noviazgo? porque si la mujer tiene 13 14 óvulos en el año 3 años son 40 45 50 de esos 600 óvulos ¿a dónde va esto? eso no es que lo digan otras personas es que el cuerpo de ella se lo está diciendo ¿a dónde va esto? entonces lo primero que hay que entender con respecto al noviazgo es eso que es bello que viene de Dios pero que es una etapa y una etapa que tiene un propósito claro cuando uno dice esto en un contexto de católicos creyentes estoy seguro que todo el mundo lo entiende y probablemente estamos todos de acuerdo pero vas a darte cuenta cuando empecemos a hacer las comparaciones con el noviazgo según el mundo versus el noviazgo según Dios cuando empecemos a hacer las comparaciones te vas a dar cuenta que los noviazgos según el mundo son noviazgos sin tiempo y sobre todo sin propósito el mundo nos presenta el noviazgo como una realidad que en el fondo es inconsistente incoherente porque nos presenta el noviazgo como si fuera una época de muchos deberes al revés de muchos derechos y cero deberes así nos lo presenta el mundo muchos derechos derecho a disfrutar derecho a estar acompañada derecho a sentir ternura derecho así lo sienten muchos hombres a tener sexo limpio con una mujer que es de fiar se ve como una época de derechos pero una época de derechos sin deberes la vida humana no funciona así hay una inconsistencia muy seria ahí y de nuevo esta inconsistencia golpea particular a la mujer porque resulta que la mujer como lo hemos expuesto en otras predicaciones en otros lugares resulta que la biología la fisiología misma de la mujer la prepara para un grado de donación impresionante impresionante por eso decía una escritora en los hombres en los varones el amor es el título de un capítulo del libro en la mujer es el título de todo el libro usualmente excepciones hay pero usualmente cuando la mujer ama 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 con todo con todo se implica con todo con todo con su ser con su pensamiento con su futuro con su cuerpo con sus finanzas con todo y ahí es donde vemos lo peligroso de la inconsistencia del noviazgo según el mundo porque el noviazgo según el mundo es damos todo pero cero compromiso cero compromiso significa que en el fondo no sabemos si esto se va a acabar no sabemos si esto se va a terminar entonces tú entrégame todo tu cuerpo todo tu tiempo toda tu fidelidad en más de una ocasión tu dinero entrégame y y el compromiso pues de momento estamos bien si de momento estamos bien pero yo no te estoy preguntando de momento yo te estoy preguntando que va a pasar conmigo dentro de 3 años dentro de 5 años dentro de 10 años entonces hay que darse cuenta hermanos hay que tener muy claro este mensaje el noviazgo según según Dios según la Biblia según la iglesia según la razón natural también es una etapa que tiene un propósito una meta un objetivo el noviazgo según el mundo ¿qué es? es una sensación es poder disfrutar de muchos derechos y no tener casi ningún deber el problema es que esa es la versión de noviazgo que empiezan a recibir las niñas desde muy temprana edad y que empiezan a recibir los niños desde muy temprana edad porque hasta los canales de televisión llamados infantiles nos presentan el noviazgo en esos términos así como nos presentan muchas otras cosas que no corresponden a la verdad entonces en las películas la gente se conoce se gusta se besa en la boca se toma dos tragos pasan la noche juntos y al otro día pues aquí no ha pasado nada entonces el noviazgo según el mundo es el noviazgo es la idea del noviazgo que va entrando y entrando y entrando en hombres y mujeres eso quiere decir para los que son papás aquí que sin duda son muchos eso quiere decir que tu hija que tiene doce años ya se imagina el noviazgo según el mundo no según Dios no ha tenido novio creo tu hijo que tiene trece años no ha tenido novia creo pero ya ya se imagina el noviazgo en los términos de Hollywood en los términos de Netflix ese es el noviazgo que la gente tiene en la cabeza y lo difícil de este tema hermanos amados lo difícil de este tema es eso que tenemos que pelear contra una idea de noviazgo que es irreal y que es perjudicial porque le falta exactamente la palabra clave compromiso esto para donde va esto para donde va esa es la gran pregunta resulta que muchos de nosotros hombres y mujeres de todos los lugares tenemos condiciones de egoísmo y de mediocridad y resulta que el egoísmo resulta acariciado el egoísmo es acariciado por este modelo de noviazgo tipo Hollywood yo lo llamo noviazgo Hollywood entonces esa idea de noviazgo tiene un gran impacto en la opinión pública tiene un gran impacto en nuestros niños y jóvenes no solamente porque está siendo inyectado por todas partes internet televisión Netflix cada vez más popular en todo el mundo estoy impactado por el crecimiento de Netflix pues bien resulta que esto va llegando a la gente y esto se va metiendo en la gente hermanos míos ¿para qué no es noviazgo? vamos a hablar de lo que no es luego vamos a hablar de lo que sí es luego vamos a dar algunas recomendaciones prácticas y esa es nuestra predicación de hoy puedes tomar todo lo que hemos dicho hasta ahora como una especie de introducción que se sintetiza en estas dos frases el noviazgo es una etapa y el noviazgo para que haga bien y no daño debe ser una etapa que tiene un propósito debe tener un propósito ¿para qué no es el noviazgo? un número sorprendente de personas hombres y mujeres se meten en relaciones afectivas para llenar vacíos de sus familias pues bien hay que decir el noviazgo no es para llenar vacíos de papá o de mamá con mucha frecuencia esto pasa creo yo más en las mujeres que en los hombres quien les habla es un sacerdote que por misericordia de Dios está a punto de cumplir 26 años en el ministerio créanme que son muchas pero muchas las personas las parejas las familias los jóvenes que he conocido muchos es decir no les estoy hablando simplemente desde un libro y me he encontrado que el vacío de papá el vacío sobre todo de papá hace un daño espantoso en el corazón femenino un daño espantoso donde ya me da en la parte final de la predicación la mejor manera de tener noviazgos sanos bellos porque el noviazgo debe ser bello la mejor manera de tener noviazgos sanos bellos santos empieza en el hogar y empieza sobre todo en el amor del papá y la misma explicación que he dado en otras ocasiones la cuento ahora ¿sabes por qué es tan importante para una chica el amor de su papá? porque el amor del papá es un amor sin deseo estamos hablando de la inmensa 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 mayoría de los papás puede haber casos de perversiones no nos interesan aquí el amor de un papá es un amor sin deseo y cuando una mujer ha sentido amor sin deseo y se ha sentido realmente amada sin deseo muy fácilmente distingue luego lo que es el deseo sin amor el amor de papá es clave pero cuando ha faltado el amor de papá muy fácilmente la mujer empieza a buscar un reemplazo de la figura paterna ese reemplazo lo encuentra en alguna persona que le produzca admiración como ya lo han demostrado y estudiado muchos psicólogos el primer ingrediente para que una mujer se enamore es que sienta admiración una mujer no puede no puede enamorarse de un hombre que no admira tiene que admirarlo por algo tal vez porque es capaz de andar en una motocicleta 160 kilómetros por hora tal vez porque canta hermosísimo tal vez porque ganó un premio de matemáticas tal vez porque es un líder político tal vez porque es una persona coherente pero la mujer tiene que encontrar algo admirable algo que conecte con ella y que sea admirable en el hombre del que se está enamorando entonces ¿qué pasa? que si este hombre del que ella se está enamorando no tiene un buen corazón y se da cuenta del poder que va teniendo en el corazón de ella hay demasiados riesgos de manipulación demasiados riesgos de simplemente usar a la mujer entonces ella no estaba buscando un novio estaba buscando una presencia masculina robusta atractiva liderazgo tú has visto lo que siente una niña por su papá yo no tuve hermanas yo no tuve hermanas pero esa condición ha hecho que a lo largo de la vida yo haya tenido que observar con especial intensidad el mundo de los hombres y de las mujeres y es sin duda uno de mis temas favoritos de predicación entonces yo me acuerdo por ejemplo mis sobrinas he tenido dos sobrinas tan lindas ellas ya son mayores de edad ambas yo me acuerdo mi sobrina cargada por mi hermano esa mujer medida en el pecho de su papá ella se siente defendida protegida valiosa amada nadie se puede meter conmigo porque mi papito está aquí eso tiene una fuerza muy grande entonces por eso típicamente las mujeres que han tenido graves falencias graves vacíos en ese aspecto paterno buscan hombres que sean así muy fuertes incluso si son agresivos con ellas hasta allá llega la psicología humana pero un noviazgo no es para llenar vacíos también los hombres a veces empiezan a buscar mamá ¿cómo se sabe que eso ha sucedido? eso se sabe cuando uno le pregunta a una mujer casada ¿usted cuántos hijos tiene? ¿tres? bueno cuatro las mujeres se rieron y se rieron inmediatamente de qué estoy hablando entonces muchos hombres están buscando no una novia ni una esposa sino el relevo de la mamá eso no funciona eso no funciona pocas cosas son tan dolorosas tan complicadas casi tan agresivas para una mujer como que el esposo empieza a decir pero así no hacía esto mi mamá este plato le quedaba mejor a mi mamá si tú quieres llenar de amargura el corazón de una esposa dile esas palabras es horrible para todo ser humano que lo compare pero sobre todo es muy duro para una mujer que la compare con la mamá yo conocí el caso de una mujer que le tocó esto casi recién casada le dice el esposo con una ingenuidad o con un cinismo espantoso sería bueno que te pasaras unos días en casa de mi mamá para que vieras como prepara ella ese no está buscando esposa ese no está buscando novia está buscando una mamá eterna el noviazgo no es para eso no es para encontrar el papá o la mamá o la prolongación del papá o la prolongación de la mamá el noviazgo no es para solucionar la soledad desde hace años nos están diciendo no tantos hijos pocos hijos un hijo si acaso dos resulta que esas consignas de limitación severa de la natalidad traen graves consecuencias que no se han estudiado hemos dicho que apenas están empezando a estudiar porque la generación esa generación de los que fueron parte de hogares muy pequeños apenas está llegando a su edad adulta te voy a contar tres problemas graves que tienen los hogares con muy pocos hijos y son problemas que nadie está estudiando y son problemas que nuestros gobiernos no nos dicen porque quieren mantenernos engañados tres problemas graves de los hogares con pocos hijos sobre todo si es uno solo primero yo lo he visto ese es el problema cuando ya uno tiene unos años yo lo he visto el peso psicológico de una sola persona tener que repartirse para atender a dos ancianos que son los papás entonces cuando los papás tomaron la decisión de tener solo un hijo o solo una hija ese hombre esa mujer esos papás que decidieron eso estaban en su salud pero van a envejecer y entonces que hago yo que mi papá presenta un alzheimer incipiente mi mamá desde una fractura de cadera a duras penas en silla de ruedas y con una enfermera y yo soy hijo único ¿te imaginas la carga psicológica que viene ahí? segundo demasiado pocos hijos significa historias de egoísmo muy graves y los hijos únicos no necesariamente no necesariamente pero con bastante frecuencia van a tener una tentación muy fuerte de egoísmo yo he conocido familias en donde eran tres hermanos de los cuales uno se casó otro se separó sin hijos otro tiene una novia con la que lleva vida marital hace 30 años pero tampoco hay hijos conclusión de esos tres hermanos solo uno tuvo hijos y tuvo un solo hijo porque la situación está muy dura ¿qué quiere decir eso? que ese niño desde bebé fue el centro de todo todo el regalo los regalos llega a navidad toneladas de regalos ese adolescente siempre tuvo el teléfono celular de última moda de punta se acostumbran los hogares los hijos de hogares con demasiados pocos hijos se acostumbran a ser el centro de todo eso es muy peligroso porque ¿cómo crees tú que va a ser de esposa una niña que está acostumbrado a que todo tiene que ser a la medida de ella a la temperatura de ella yo he conocido a esas niñas que son princesas decoradas que si la sopa está muy caliente mamá yo eso no me lo voy a tomar no es que se enfríen no es que no me lo voy a tomar porque tú tienes que aprender mamá que tú no me puedes pasar la sopa siempre imagínense esa niña de esposa ah imagínense qué tipo de esclavo necesita por eso la gente busca novios que sean perritos falderos ricordo y lo mismo él él es el príncipe tornado todo tiene que girar en torno a él muy grave hermanos el noviazgo no es para solucionar soledad y estamos presenciando menos en Bolivia que en otros sitios este país tiene unas bendiciones que yo se las puedo contar porque tengo por misericordia de Dios muchos kilómetros recorridos en muchos países desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile y yo le puedo hablar de muchos lugares y de muchos hogares y le puedo contar que Bolivia tiene unas bendiciones inmensas por eso estoy feliz de que tengamos estos temas aquí hay una epidemia de soledad en el mundo entero los papás dejan solos a los hijos ¿por qué? porque están trabajando para que los hijos tengan muchas cosas y los hijos tienen muchas cosas pero no tienen papás la cantidad de hijos que llegan por la tarde a su casa a ser criados por el internet a ser criados por una pantalla eso preocupa entonces en esa soledad que es soledad guión depresión guión aburrimiento en esa soledad tener a alguien el noviazgo no es para solucionar la soledad y esta frase para las siete personas que están tomando apuntes no veo más los demás simplemente lo miran con ojos de uuuh que ya es bastante mira esta frase dos soledades no hacen una compañía dos soledades no hacen una compañía el noviazgo no es para hacer laboratorio de sexualidad humana eso lo vi muy claramente en Irlanda el drama que vi en muchas de las niñas y estoy hablando de niñas niñas de 12 13 14 años que ya tenían experiencias sexuales que mujeres adultas no tienen en otras partes ¿saben por qué? por el daño espantoso que causa la pornografía la pornografía cada vez está envenenando más la mente y los ojos de las mujeres pero hace mucho tiempo que está envenenando el corazón de los varones y resulta que los muchachos repletos de pornografía en su cabeza quieren entonces pasar de la teoría a la práctica con la cuchabambina que se consiguieron entonces las actrices porno son de todas partes del mundo pero especialmente que se yo Estados Unidos Canadá lo que sea y entonces este muchachito con la cabeza repleta de sexo quiere hacerle todos los laboratorios sexuales a la muchacha eso fue lo que yo encontré en Irlanda niñas completamente turbadas confundidas por sus relaciones de noviazgo por el tipo de cosas asquerosas que le piden sus novios y ¿qué edad tiene el novio? 14 años 15 años pero tiene 15 años y de esos 15 años tiene toneladas de pornografía en la cabeza eso hace un daño terrible y hace un daño santos son laboratorios de sexualidad el noviazgo no es para tener alguien que me acompañe ¡ah! se hace un paseo que rico ir con alguien el noviazgo no es para tener alguien no es para eso el noviazgo no es para recibir terapia ni para dar terapia de cualquier clase que sea incluyendo incluyendo terapia religiosa incluyendo terapia psicológica incluyendo terapia para dejar vicios para superar vicios yo siento una mezcla de admiración y pesar de esos muchachos y de esas chicas que entran a unas relaciones de noviazgo y se dan cuenta que hay problemas que hay necesidades que hay fallas en su pareja y entonces empiezan a adoptar la posición de terapeuta ¿cómo inicia típicamente esta situación? inicia porque después de un tiempo de noviazgo él por ejemplo entró en una fase depresiva y entonces la novia o corteja o enamorada como la quieras llamar se vuelca sobre él a hacerle la terapia ¿qué tengo que hacer para que él esté bien? porque me duele verlo así y entonces empieza a ver ¿cuál es la terapia que tengo que hacer? si me pongo una nariz de payaso si bailo delante de él ¿será que si tenemos sexo? ¿será que si salimos juntos? a ver ¿qué te hago? ¿qué te hiciera mi amor? ¿qué te hiciera? no sé me siento como mal no sé estoy mal pero ¿qué más hago? ¿qué quieres? ¿qué necesitas? dime ¿qué sientes? no sé no siento nada creo que la vida no tiene sentido yo creo que esto se va a acabar algún día aquí nos encontramos una chica de 17 años sin ninguna preparación médica ni psicológica a rescatar o potenciar suicida eso no va a acabar bien el noviazgo no es para hacer terapia ay si yo les contara todas las terapias ¿qué he visto? no la otra pensó que podía sacar al novio de la marihuana luego el otro pensó que podía sacar a la novia tenía un problema de autoestima entonces yo le voy a subir la autoestima casi siempre las mujeres son más inteligentes que nosotros los hombres en la relación interpersonal entonces le doy un pesar esos tratamientos de autoestima de este hombre todo le fallaba al pobre muchacho un día le dice a ella con sus problemas de autoestima amor ¿será que me veo gorda con este vestido? y entonces él cae a la cuenta tengo que mejorar la autoestima no tanto no ayuda yo le tengo que quitar el cigarrillo a él yo he visto mujeres que creen que si tienen alto sexo con el novio lo liberan de la pornografía porque es lo que necesita es la realidad que se deje virtualidades pendejas esta es la realidad he visto novias que sienten yo lo voy a rescatar del ateísmo ese ateísmo tan terrible lo voy a llevar al centro a San Martín mira ¿qué dijimos? una guitarra es una guitarra no es una no es una pala tú eres la novia tú eres la terapista otra persona le puede ayudar a tu novio a salir de su depresión a salir de su bici a salir de su dependencia a salir de su ateísmo otra persona puede ayudar a tu novia con sus problemas de autoestima otra persona que sepa y otra persona que sepa también guardar la necesaria distancia profesional todos los terapeutas eso lo saben aquí debe haber gente que ha estudiado eso todo terapeuta tiene que guardar una distancia no puede dejarse implicar completamente con la otra persona porque entonces se cumple lo del evangelio un ciego guiando a otro ciego los dos van para el hoyo eso no puede ser cuidado con los noviazgos por lástima es que es tan feo yo siento que si lo dejo yo realmente nadie lo va a querer entonces uno habla uno habla con esa muchacha y le dice mira esa es una razón para ser novia entonces lo dejó y efectivamente nadie lo quiso o sea si te había alguna razón mira los noviazgos cuidado con los noviazgos por lástima yo conocí el caso que hasta era una pareja de casados un hombre de una agresividad ni siquiera con los golpes era de estos maestros de la ironía no sé si ustedes conocen esas personas que se vuelven sarcásticas irónicas amor me pasas un par de carbón de tostadas era la humillación todo lo de ella mal hecho todo lo de ella es insuficiente una agresividad psicológica en todo una pareja de mucho sufrimiento y entonces ella pues busca ayuda habla con un sacerdote entonces le pregunto ¿y por qué llegaste tú ahí? ¿por qué llegaste a esa relación a esa situación? entonces dice ella es que yo sentía que nadie lo quería es que él ha sufrido mucho como quien dice ahora vamos a hacer dos vamos a sufrir bastante y un noviazgo tampoco es para demostrarle a los amigos o para demostrarle a la familia que uno sí podía conseguir a alguien yo sé que cuando digo esto aquí suena ridículo pero esos casos suceden además me he encontrado con un fenómeno que en parte es nuevo para mí y es una gran cantidad tanto de muchachos pero ahora también de muchachas que tienen unos estándares de exigencia de apariencia física del novio o sea el novio no puede ser cualquiera de verdad tiene que ser muy pero como decimos en Colombia muy bien plantado muy bien plantado tiene que ser realmente una persona en primer lugar lo primero que ahora les preguntan no es cuál es tu Facebook ni cuál es tu celular sino cuál es tu índice de base corporal yo por ahí con un el gordo calvo no 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 entonces me entró curiosidad porque ya les dije yo observo mucho estos fenómenos sociales ¿no? me entró curiosidad yo decir ¿por qué la apariencia física de los muchachos se ha vuelto tan importante para tantas chicas? lo cual hace que ganen mucha plata en los gimnasios ¿por qué? y entonces me di cuenta que las mujeres se están heredando todas las malas costumbres de los varones resulta que hubo un tiempo en el que los hombres sentían que tener una novia que fuera prácticamente una reina de belleza era como para exhibirla ante los amigos como que dicen mire eres la que me conseguí y sin operación mire lo que me conseguí entonces ahora las chicas que en vez de crecer en las bellezas de la feminidad se dejan enredar en los vicios y en los errores de nosotros los hombres están tomando la misma costumbre entonces descubrí para sorpresa mía que un criterio muy importante para muchas mujeres es que el novio tiene que ser absolutamente perfecto físicamente porque ellas necesitan exhibirlo ante las amigas o sea vean ustedes si ven con que estoy hablando no es bajito no es corto viste bien pero es para exhibirlo un noviazgo no es para exhibir un noviazgo no es para demostrarle a nadie que no se podía se acuerdan que ustedes decían que yo era fea se acuerdan cuando decían esa es conversación de una muchacha con sus amigas se acuerdan cuando ustedes decían que yo no iba a conseguir nada ayayayay entren a mi instagram para que vean número uno con quien estoy andando y número dos para que sirve instagram para ver que es lo que está comiendo la gente instagram sirve para eso no sirve para otra cosa el porcentaje de fotos de comida en instagram es una cosa impresionante impresionante entonces el noviazgo no es para nada de esto miren no es para llenar vacíos para solucionar soledad para hacer laboratorios de sexualidad para tener alguien con quien salir alguien que me mande un texto alguien que me escriba algo 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 entonces para que es el noviazgo el noviazgo es para orientarse hacia una posible vocación de vida porque es una vocación porque es una vocación y esa vocación se llama es digan duro que los demás no saben se llama matrimonio claro matrimonio es para eso el noviazgo es para eso para orientarse para discernir la palabra clave del noviazgo es esa para discernir hay un matrimonio posible aquí para eso es el noviazgo el noviazgo sirve para conocer en profundidad a una persona que indudablemente tiene grandes y bellas cualidades y el noviazgo sirve para conocerse también cada uno porque en el camino de la fidelidad de la generosidad de la constancia del diálogo profundo es mucho lo que cada uno conoce de sí mismo un noviazgo bien vivido así no llegue finalmente a matrimonio un noviazgo bien vivido hace madurar mucho hace crecer mucho porque como hemos dicho en algún curso de moral sexual uno de los vectores de la sexualidad humana se llama complementariedad y el noviazgo propicia muchísimo eso el aprender a reconocerse cada uno dentro de su propio sexo como hombre o como mujer aprender a reconocerse y esto hace crecer sugerencias entremos a la última parte sugerencias vamos a completar nuestras sugerencias en cinco cinco sugerencias para mejorar la calidad de nuestros noviazgos la primera sugerencia ya la anuncié antes la primera sugerencia es el noviazgo no empieza cuando tu hija te habla es que tengo alguien es que en la universidad hay un niño me acuerdo la primera vez que lo escuché a una amiga joven ella pero mira es que es que en la universidad hay un niño yo decía un niño debe ser un genio que está en la universidad pero fíjate es que es muy ejemplo realmente es muy ejemplo no ella quería decirlo su muchacho un hombre o un padre mira cuando empieza a prepararse un buen noviazgo en la niñez en la niñez empieza a prepararse un buen noviazgo y quien lo prepara el papá y la mamá ese ese es el camino para empezar el día del buen noviazgo sobre todo en el respeto y en el amor que se tenga miren papás y mamás sus hijos y sus hijas los están observando y hay algo tan hermoso que sucede cuando los hijos ven que los papás se aman porque en el fondo eso les está diciendo vale la pena ese camino pero como convence una muchacha que tenga un noviazgo sano y santo y que se prepare para un matrimonio si todo lo que ella ha visto de matrimonio es dolor peleas humillaciones gritos separación entonces primera recomendación donde se prepara el noviazgo en la familia desde cuando desde la infancia en la manera como papá y mamá se tratan en el cariño que el papá tiene por ese hijo y por esa hija en el amor responsable y también exigente que esa mamá tiene por los hijos ahí es donde se prepara el noviazgo las mamás demasiado complacientes dañan a los hijos porque les enseñan que lo que ellos digan y como ellos digan y cuando ellos digan así no es cuidado con las mamás demasiado complacientes sobre todo demasiado complacientes con los varones y cuidado con los papás demasiado ausentes demasiado distantes con hombres o con mujeres el daño que ustedes le causan especialmente a las mujeres es muy grande esa es la primera recomendación segunda segunda recuerden a menudo recuerden a menudo y planteense en serio hacia donde va la relación mujeres oiganme este consejo que muchos hombres no quieren que ustedes escuchen mujeres huyan de ese hombre que les quita la mirada cuando ustedes preguntan por el futuro hay que preguntar por el futuro claro eso no hay que preguntarlo en el día número 2 Rigoberto te tengo una pregunta ¿cuántos hijos crees que deberíamos tener? tampoco tampoco no hay que saludar pero planteen los temas planteen los temas y planteen los abiertamente de hecho de hecho el principal ingrediente de un buen noviazgo es la conversación larga profunda y sincera dije conversación no dije las letanías del te amo te amo yo te amo más no yo te amo más te equivocas porque yo te amo más miren las letanías del te amo están bien estamos de acuerdo eso hay que hacer lo que vamos a hacer a todos los demás que estamos ver a la relación nos da impaciencia a eso porque se quedan mirando a esa mirada la llaman en mi país ojos del ternero de bollado como decía una muchacha yo quisiera mirarlo me parece tan tierna ¿no? de verdad el amor es muy bonito decía una muchacha yo quisiera mirarlo hasta desteñirlo luego conocí a un muchacho bastante moreno bastante 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 y ella me quedó duda de si era romántica la próxima y lo que es entonces segundo segundo punto no pierdan la meta tercero tercero el consejo más difícil de dar no lo creo no lo creo sexo es para el matrimonio el día que se acabe el noviazgo me lo vas a agradecer no hace mucho me escribió un muchacho que alcanzó a durar casi tres años en un noviazgo muy lindo y muy serio por eso les digo que un noviazgo no necesariamente debe terminar el matrimonio pero tampoco puede ser indefinido él se dio cuenta que esa relación no iba para ninguna parte él se dio cuenta que no que no no era posible un muchacho o sea de esos corazones que a mí me parecen bellos en Jesucristo terminó el noviazgo y fíjate lo que me dice él y tengo mucha paz porque supe respetarla porque nunca la usé y nunca me dejé usar así debe ser el noviazgo yo les digo una cosa existe el matrimonio civil o por la ley civil existe el matrimonio por la iglesia pero existen otros matrimonios también eso lo enseñó un psicólogo hay un matrimonio que se llama el matrimonio emocional matrimonio emocional es exactamente lo que le pasa a una mujer cuando se entrega sexualmente a un hombre no solamente con sexo pero principalmente si hay sexo el matrimonio emocional es una cosa complicadísima para los que no somos mujeres tal vez no alcanzamos a valorar lo que eso significa esta mujer ha tenido que romper esquemas ha tenido que violentarse para llegar a decir si me le entrego a este hombre y después de eso esto se acabó y entonces ¿dónde quedó todo lo que yo dije? y entonces ¿dónde quedaron mis esperanzas? y el lenguaje que creamos y las risas de complicidad y las palabras ¿dónde quedó todo? ¿dónde quedó todo? esa es una tortura horrible además cuando hay sexo necesariamente hay esterilidad ¿esterilidad qué significa? anticonceptivos los anticonceptivos fallan el porcentaje de eficacia de un anticonceptivo siempre es menor a 1 la probabilidad de embarazo por supuesto no es 0 y eso significa que la probabilidad de que el método falle no es perfecta ¿esto qué quiere decir? que hay un porcentaje de eficacia si el anticonceptivo el que sea tiene un porcentaje de eficacia de 0.9% para un determinado tiempo eso quiere decir que en dos ciclos del mismo tiempo lo que era eficacia de 9 sobre 10 se convierte en eficacia de 81 sobre 100 para los que conocen de leyes de probabilidades después de tres ciclos de tiempo lo que era eficacia de 0.9% se ha convertido en eficacia de 0.729% después de unos cuantos siglos la eficacia de cualquier anticonceptivo artificial es menor que la mitad eso quiere decir que estás jugando la ruleta dulce y el embarazo ¿qué implica? ¿vas a matar a tu hijo? ¿qué vas a hacer? claro la solución que da Hollywood es aborto 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 que fácil ¿no? matar al inocente entonces sexo en el noviazgo no no es una pésima idea crea dependencia emocionales crea malos entendidos es un engaño propicia una mentalidad de acumulación de parejas ¿ya cuántas llevo? ¿ya cuántas lleva él? ¿ya cuántas lleva ella? y está la situación de los embarazos pero sobre todo sobre todo corrompe la mente y quita autoridad moral una vez me decía una mamá de esas mamás que han pasado por muchas camas por muchos hombres y han conocido mucho sexo decía estoy teniendo un problema yo finalmente logré casarme y mi hogar es estable pero me siento sin ninguna autoridad para hablar con mis hijos y sobre todo a mis hijas entonces sexo en el noviazgo no es pésima idea eso significa que un buen noviazgo tiene que prepararse también con una historia de castidad la castidad y la verdadera revolución de estos comentarios varias veces en estas predicaciones un hombre una mujer que es capaz de ser casto y en paz y en alegría es una persona casi imposible de dominar por ningún gobierno por ninguna ideología el que es capaz de tener tan profundo gobierno de sí mismo no se deja manipular fácilmente por eso los gobiernos quieren meternos a todos en las escuelas de vicio por eso esa presión por legalizar el vicio en todas partes porque nada es más fácil de gobernar que un rebaño de viciosos eso es muy fácil el vicioso lo único que quiere es recibir su dosis ahí tienes tu dosis de marihuana ahí tienes tu dosis de pornografía ahí tienes tu dosis de promiscuidad ahí tienes tu dosis de fuego y tienes tu dosis de trago listo ya te gobierna pero un hombre un hombre que sea dueño de sí mismo un hombre que sea dueño de su cuerpo de su sexualidad en paz y con alegría es un hombre que tiene una estatura una estatura moral una capacidad de resistencia que es impresionante las dos cosas que impactaron de los cristianos a los comienzos del imperio romano cuando se estaba difundiendo el cristianismo fueron el materio y la castidad porque la castidad parecía imposible para los paganos entonces hay que trabajar en la castidad claro todos tenemos que hacerlo llevamos cuantas recomendaciones el tiempo se acabó Dios mío el tiempo se acabó ¿cuántas llevamos? ¿primera? ¿cuál era la primera? nadie se acuerda volvamos a empezar estas son unas charlas ¿cuál era la primera? ¿lo entendía nada? ahora se ha entendido que en realidad no empiece la familia segundo recordar a menudo para que es el noviazgo padre Rafael estamos casi perdiendo el tiempo aquí la gente no toma punto estamos casi perdiendo el tiempo segundo recordar a menudo para que es el noviazgo es una etapa tiene unos fines tiene unos propósitos tercero no sé eso antes del matrimonio lo dice todo el mundo lo practica todo el mundo lo contrario pero es que nosotros no somos todo el mundo nosotros no somos todo el mundo nosotros pertenecemos a un revolucionario bendito y santo que se llama Jesucristo Jesucristo ¿cuarta recomendación? la cuarta recomendación es por favor es necesaria la conversación no solamente sobre el tema de para donde va la relación la conversación la conversación es muy importante mire como ya no van a gastar tiempo con esas cuestiones de sexo porque ya dijimos que van a ser castos como ya no van a perder tiempo ahí de cama en cama y motel en motel y ofensas jugadas como ya van a ahorrar tiempo porque ya no van a tener ese sexo les va a sobrar tiempo como les va a sobrar tiempo ¡hable! mire el sexo es conozca mucho el cuerpo de ella o el cuerpo de él la conversación es conozca mucho el corazón de ella conozca mucho el alma de ella y conozca mucho el alma de ella y quinta recomendación quinta sugerencia observen particularmente como es su pareja con los pobres los necesitados los necesitados los enfermos los excluidos los marginados los que no cuentan es muy peligroso muy peligroso ese hombre que tú tienes por novio es muy peligroso ese hombre que tú tienes por novio es muy peligroso ¡sí! ¡sí! resulta que tú le escuchas una frase como esta en mi familia se acostumbra hacer una salida en el tiempo de Semana Santa siempre hacemos una salida y entonces pregunta a ella oye ¿qué hacen con tu tío? el que tiene el problema es el paralisis porque le dio una embolia ¿qué hacen con él? no pues es un problema un problema no es no no toca dejarme en la casa una vecina va una vez al día y arregla todo donde tú veas un corazón duro para con los pobres para con los enfermos para con los pequeños para con los marginados ten mucho cuidado casi te digo apártate porque hay una cosa que siempre va a suceder en un matrimonio un día la débil la enferma la poco atractiva vas a ser tú un día el enfermo el débil el poco atractivo vas a ser tú entonces si tú quieres conocer a fondo el corazón de ese hombre es demasiado importante esa pregunta demasiado importante observa esas son cinco recomendaciones desde el punto de vista puramente humano a lo largo de otras predicaciones vamos a mencionar como Jesús el Señor se hace presente dentro de la relación esa será parte de nuestra siguiente enseñanza gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre y siempre, hoy y siempre, por los hijos de los hijos. Amén.